Teníamos que dar un fin, un cierre y también el orgullo de poder terminar una capacitación para cada una de estas personas que hacen tanto esfuerzo, personas que tienen familia, que trabajan y que deciden seguir capacitándose en diferentes áreas, también en la articulación con lo público, con lo privado, sabiendo cuáles son las necesidades de nuestro sector empresarial y en este lugar el Paseo de la Ciudad que también es tan emblemático para nosotros y compartiendo con la gente desde la dirección de producción sumando tantas capacitaciones en este último año realmente ha superado todas nuestras expectativas en lo que tiene que ver con el número de capacitaciones, con la concurrencia, con la cantidad de aulas para diferentes actividades. Es una transformación absoluta lo que se dio en la dirección que está a cargo de Mario con todo su gran equipo de trabajo que hacen un trabajo extraordinario. La verdad que estamos muy contentos porque cuando empezamos con la administración, que Nati dio las pautas, qué es lo que quería de esto, empezamos a trabajar y en cierta forma es como un ciclo en el hecho que hemos hecho toda la parte de edilicia, transformado todo y como dijo Natalia, los cursos que han sido tan importantes. Hoy tenemos cursos que se reciben de automatización que es para las industrias como cursos de oficio para gente que puede desempeñarse en forma independiente y también cursos para gente que está dentro de la industria. O sea, estamos muy contentos. Yo quiero agradecer, como dijo Natalia, a nuestro equipo de trabajo. Empiezo por Alejandra y Vanessa que están todo el día limpiando porque a la tarde o a la mañana tiene que estar limpio para dar el curso a Jair, a la Titi, a Meili y ni hablar que a Fabián Arcando que siempre estuvo al lado y trabajando en todo lo que es esto de oficio, la parte técnica lo llevó adelante Fabián. No tengo más que palabras de agradecimiento a todo el equipo de trabajo en todo, no solamente en esto sino en todo lo que hacemos. La verdad, muy contento y agradecerle a Nati la desconfianza depositada en todos nosotros. Es redoblar esfuerzos, sabemos de los costos, pero sin duda es que la capacitación, la educación y el empleo, el empleo genuino es uno de los objetivos mayores que tenemos como gestión. Estamos articulando con la Universidad Nacional de Rosario, con las diferentes empresas de nuestra ciudad, con la mesa que conforma el polo tecnológico para poder generar capacitaciones en lo que tiene que ver con la actualidad, el giro que tiene que hacer la industria, no solo a nivel local sino a nivel mundial y vamos por ese camino en coordinación con las escuelas medias, con la región de educación, con la dirección de producción, con el polo, como decía, tenemos que generar capacitaciones que sirvan al sector privado de nuestra ciudad y que generen mano de obra y que sea rápidamente captable.